Chicos, en el vídeo de hoy vamos a jugar a un juego en el que este personaje aparecerá en el juego Y si no le das me gusta rápidamente y superamos los 25.000 likes, ¡nos reventará la vida! Venga chicos, like a tope y suscríbete si ha llegado nuevo para no perderte ningún vídeo más ¡Vamos! Inténtalo, Robi, inténtalo, Robi, inténtalo ¡Ah, ah, que me quieren reventar, hermano! ¡Zona segura, tío! ¡Corre, perro, corre! Ay, 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 ¿esta es la zona segura? Dime que sí ¿Esta es la zona segura? ¿Zona segura? Vale, zona segura ¡Uh! Muy buenas, Robichuelos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el que nos encontramos en este nuevo simulador, chicos En el que vamos a simular la vida real, chavales Va a ser un simulador en el que simulemos el paso del tiempo De hecho, he empezado con un año, pero ya tengo cuatro Y antes de comenzar el vídeo, chicos, seguramente estéis viendo una novedad muy importante De momento están pruebas, a lo mejor incluso se traba la cámara Pero he cambiado la cámara de sitio Y además he cambiado la propia cámara Ahora es una cámara mejor A lo mejor a alguno no os gusta, me podéis poner abajo en comentarios La nota del 1 al 10 Pero antes de comentar, me gustaría decir que se pueden hacer un montón de cosas Como por ejemplo esta que acabo de hacer En el que se ve muchísimo más la habitación Está el fondo desenfocado Y una cosa muy importante que yo tenía bastantes ganas de traer al canal Se trata... Se trata de... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Ya está! ¡No estaba dándole al botón que era! Pero podemos hacer cosas como esta, chicos Cosas que pueden quedar bastante bien para los juegos Para que quede así Como un tono verde O incluso puedo cambiar el color Le puedo poner en plan modo sexy Modo sexy, por favor ¡Ole, ole, ole! ¡Ole el modo sexy! Bueno, iremos mejorando poco a poco todo esto Yo lo voy a dejar de momento Si lo consigo en verde Bueno, mejoraré el mando en el futuro, chicos Bueno, vamos a comenzar Que aquí, mientras he ido hablando Ya soy nivel 5 Si se traba la cámara Lo siento, la verdad que así se veía antes Hola Así se ve ahora Creo que está bastante más chulo De hecho, fijaos que es la misma luz Pero en la de abajo No se ve el verde Y en la de arriba sí se ve el verde Creo que está bastante guay A lo mejor luego la pongo centrada Para ver cómo quedaría Y bueno Dicho todo esto, chicos Vamos a comenzar Porque Eh, en este juego Realmente Ah, tengo aquí que pegar palos, ¿no? Todo esto, tío Tengo que pegar aquí No entiendo Está todo el mundo Ah, mira, mira, esto está libre ¿Y ahora qué? ¿Cómo pego aquí? ¿Cómo pego, tío? Eh, declinar Eh, hola ¿Cómo pego aquí? ¿Qué está pasando, brother? Voy a crear mi propia ¡Ah, Robby Family! Me acaban de reventar la vida, hermano Pero, pero, espérate Espérate, espérate ¿Cuál es el...? Ahora soy otra vez un bebé ¿Pero cómo pego, brother? ¿Por qué no me está dejando? He vuelto, he vuelto a ser, eh, pequeñito Eh, tengo un año Y por alguna razón ¿Cómo se pega, tío? ¡Ah! Con la Q Amigo Vale, vale, vale A ver Vale, tortazo 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 Vamos, 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 vamos Placa, placa, placa Vale, no sé muy bien Le estoy pegando Creo que no le estoy pegando, ¿verdad? Eh, hola Hola Ahora, 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 ahora Ahí le estoy pegando, chavales Dale caña a la Diana Dale cañita a la Diana Bueno, chicos Mientras avanzamos Ya soy nivel 3 No sé muy bien para qué sirve el nivel No sé si voy a crecer más rápido o algo No olvidéis Dejar un pedazo de likecito, ¿vale? Para más videitos de roblox en el canal Decidme nota de 1 a 10, ¿vale? En comentarios Si os gusta la nueva cámara La nueva luz Que es un poquito más apagada Es más La verdad que antes tenía más luz Pero ahora estoy como mucho más cómodo Porque no me da la luz en los ojos Eso en los comentarios Y likecito a tope Para más videitos de roblox, chavales Estoy viendo, de hecho Una persona aquí que tiene 180 años, bro Ah, es un fantasma ¿What? Dice, no tengo vida El nombre de la familia es No tengo vida Mi familia es Sí tengo vida Vamos a poner aquí Sí que tengo vida Vale Ya tengo ¿Por qué me he sentado, hermano? ¿Por qué me he sentado, tío? ¿Se ha cansado o qué? Vale, podemos ir Muy rápido Por alguna razón Vamos a ir a las diferentes zonas A ver si Realmente no sé muy bien Qué es lo que hay que hacer Con la Q pego Ah, con la Con la R me tumbo Muy bien Está bien eso Voy a ir probando teclas Con la T me siento ¿Vale? Con la ¿Con qué? Con la I no hago nada Con la U no hago nada Con la H, con la J, con la F, con la D ¿Me muevo? No sé muy bien Sinceramente ¿Qué es lo que tengo que hacer Aparte de pegar puñetazos? Tengo dos años ¿What? A ver Vale, esto no lo puedo reventar ¿O sí? No Intento pegarle a un niño como yo Ojo Un tío de 25 De 29 años, chavales ¿Y si le reviento? ¡Olé, olé, olé! ¡Olé que le pego! ¡Olé que le reviento la vida! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué tortazo! ¡Ah! Es que no quiero reiniciarme, tío! Creo que no me ha visto Soy tan pegadito que no me ve Ojo, un momento Espérate Aquí, aquí, aquí ¡Toma, pirro de Q! ¡Ay, le estoy reventando la vida! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, creo que es bastante noob este señor, eh Ah, 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 vale No me ha dado Ojo Creo que lleva la haja, además, eh Mira que le reviento Y tiene 23 años 29 años, eh Cuidado Tiene 30 ya Ha sido su cumpleaños Mientras le pegaba Los tortazos increíbles del infinito Mira que le pega el otro Que le pega el otro El, el pelo tocino este ¡Ah! ¡Que me muero, tío! No quiero morir No quiero morir No quiero morir No, 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 no No quiero seguir siendo un niño pequeño No, quiero, quiero crecer realmente Vale, eh No sé muy bien Declinar, vale No sé muy bien Si en este juego hay tienda Si en este juego hay Eh, tío ¿Por qué no puedo tener mi propia familia, hermano? ¿Por qué no me deja tener mi propia familia en este juego? Espérate, espérate, espérate Eh, creo que me ha dejado en paz, ¿no? Vale, me voy a sentar aquí un segundo No, me voy a, me voy a tumbar Espérate Ahí, perfecto Y vamos a echarle un vistazo a los botones Tenemos Eh, roleplay name Eh, código Robi Y código Robi No me va a dejar escribir Robi23, ¿verdad? Enviar Me ha dejado Código No me deja Bueno, chicos, ya sabéis Para apoyar el canal Apoyarlo a tope No olvidéis poner el código Robi23 En la tienda de Roblox Si compráis Robux O si compráis el Roblox Premium El Roblox Star Wars Robi23 Muchísimas gracias Por utilizarlo Que no os cuesta absolutamente nada Y a mí me ayuda un montón Por cierto Otra de las cosas que estoy pensando hacer es Como realmente tengo tanta capacidad Para poner aquí cosas Mirad que tengo mucho ancho aquí Y aquí tengo mucho menos ancho Podría ampliar la cámara Hacerla como más ancha, ¿no? ¿Qué pensáis? Vosotros en comentarios, ¿vale? Tío, no me deja poner nada de nombre Vale, ya está Robi a secas Lo dejo como Robi Ja, ja Por alguna razón Y por mucho que Mira, voy a meterme en esta familia Y ya está WeakFamily ¿Qué acaba de pasar, mi hermano? ¿Por qué me he pegado? Este es el de antes Y el señor de antes Oye, no sé realmente ¿Qué tengo que hacer para crecer, tío? Tengo, me he quedado Que no puedo subir por aquí Me he quedado como estancado En cinco años Y no tengo ni idea Como se crece Vamos a intentar hacer Lo que hacen los mayores En este juego, ¿vale? Fijaos, el señor ese De ciento no sé cuántos años Lo que hace básica Ah, muy bien Lo que hace básicamente Es pegar puñetazos Así que voy a irme por acá Aquí dice por uno Ojo, ojo Ah, safe camp Vale, aquí no te pueden reventar Pero aquí me imagino que sí, ¿no? Aquí si viene alguien Y me pega de tortazos Vale, catorce Dale, 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 dale Edad seis Creo que he crecido, ¿eh? Aquí si alguien viene Me reventaría, ¿no? Es lo que entiendo Ojo que viene uno muy oscuro Cuidado que viene una sombra por acá Ojo Vale, no, 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 no No revienta, vale Voy a estar aquí pegando unos puñetazos No sé A ver si crezco, chavales Me acabo de dar cuenta Pasando de la edad de seis A la edad de siete Que la barra de abajo Eh, cuando se llena Es cuando crezco No sé si solamente se puede crecer Pegándole puñetazos aquí al Al sitio este O puedo Fijaos, ya tengo siete He crecido No sé qué ha acabado de ocurrir ¡Ay, que vienen! Ojo, ojo Un niño de cinco años Espérate Le reviento, ¿eh? Le reviento, le reviento, le reviento, le reviento No le estoy tocando Tío, no le quito vida ¡Señor! Te quiero reventar la vida Supuestamente aquí te podemos reventar Pero no hace nada ¡Ah! Porque es de mi familia Mirad el nombre WigFamily, WigFamily Es mi hermano Encontré a mi hermano aquí ¡Ole! Tiene cinco añitos Y yo siete ¿Estáis viendo esto, chavales? Aquí tenemos una tabla de edades Y el que más años tiene Es una persona que tiene Nueve millones de años Eh... Hola Y el que menos del top Que es el top 100 Tiene 104.000 años Eh... O sea, ¿os imagináis vivir 104.000 años, brother? O sea Es una locura increíble eso, ¿no? De momento La única cosa que me ha quedado clara En este juego Es que si me muero Respauneo Y vuelvo a tener Cero años O uno Realmente empiezo con uno He leído la descripción Del juego, chicos Y pone Que cada minuto Crezco un año ¿Vale? Es decir No tiene nada que ver Los puñetazos que pegas Voy a comprobarlo Porque me acabo de comprar Un Game Pass Desde la página del juego Aquí No he visto nada Para comprarlo Y a lo mejor Me han timado He comprado un Game Pass Para crecer un año Cada 30 segundos Es decir El doble de rápido A lo mejor Tengo que salir y volver a entrar Porque es que no estoy Ni creciendo Al nivel 10, chavales Acabo de llegar al nivel 10 Y estoy poniendo por acá Un cronómetro ¿Vale? Para ver si No sé Si realmente son 30 segundos O es un minuto Y tengo que volver a entrar Estamos llegando A los 30 segundos A ver, a ver, a ver, a ver Sigo con 10 años Sigo con 10 años Sigo con 10 años Sigo con 10 años Bro, creo que tengo que salir Y volver a entrar Vamos a ver si es cierto Si es cada minuto Tengo 10 Está a punto 11 Vale, más o menos Sí, es que he tardado Unos segundos En poner el cronómetro Vale, vamos a salir Y volver a entrar Porque vaya una F, ¿no? Eso sí Espero no perder La edad que tenía Vale, no tengo los 11 años Y a ver si ahora Esto va un poquito más rápido Vamos a quitar la mu... Age faster Ah, que lo tengo que activar Broder Tengo que activar la cosa esa Para ir más rápido Vale Tío, ya no tengo familia No tengo hermanos Acabo de perder a toda mi familia Broder, no Ahora que me quedo sin familia Vamos a ver si puedo Reventarle la vida a este men Vale, sí Ojo, ojo ¿Por qué he perdido vida yo? A ver, a ver, a ver Esperate un momento Esperate un momento ¿Por qué he perdido vida yo? Y él no pierde vida Oye, si le pego a un niño pequeño ¿Pierdo vida yo? ¿O qué? Tengo 14 añazos ya, eh Chavales Que le rev... Vale, ahí, ahí, ahí Eso, eso, eso 22, ahí, ahí Él me quita 12 Y yo le quito 22 Por lo tanto, en principio Debería reventarle Pero llevo un rato sin reventarle, hermano ¿Por qué soy tan manco, tío? A ver, señor ¡Señor! Mete para acá Por cierto, con tema de la cámara Es probable que se me apague En algún momento Porque soy un noob Y tengo poca batería en la cámara Aunque la tengo conectada A la corriente Ven aquí, compañero Aunque la tengo conectada A la corriente Es probable que se me apague Así que si en algún momento Se me deja de ver Pues me lo decís en comentarios ¡No! No te vayas a la zona segura Pringajete No te vayas Ojo, ojo, ojo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Teo! ¡Que me quedo un poquito! ¡Aaah! ¡Qué bien esto, señor! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre, perro! ¡Corre, perro! ¡Corre, perro! ¡Que me están reventando! Vale, tío, quiero ir a la zona segura Tío, quiero ir a la zona segura Inténtalo, Roby Inténtalo, Roby Inténtalo ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, perro, corre! ¡Ay, ay, ay! ¿Esta es la zona segura? Dime que sí ¿Esta es la zona segura? ¿Zona segura? Vale, zona segura ¡Uh! Aquí no me pueden hacer nada, chavales Aquí No me... Además, eran dos hermanos, tío Miradle D, 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 ojo Aquí está la tumba de alguien Mirad ¿Lo habéis visto que ponía que había fallecido a la edad de dos años? Tío F en comentarios para ese men que ha fallecido con dos añitos nada más Vale, me voy a intentar meter en la cuevita esta A ver si hay algo interesante A ver, hola Eh, por aquí hay alguna cosa que me dé más vida Puedo pegar aquí a los diamantes estos A ver, la verdad que, o sea, el simulador está bien Pero tiene como pocas cosas, ¿no? Es un tanto extraño Que realmente no tenga un sistema de avanzar más rápido Ni siquiera tiene un sistema para poder comprar yo cosas Al menos de forma fácil, ¿no? Voy a matarme en la pirámide esta Que antes, pues, intenté matar al personaje ¿Y esto? No, intenté matar al noob antes Pero no pude matarlo Y al final me quedé sin poder visitar la pirámide Eso me debería dar cosas, tío Eso no puede ser Vale, vamos por acá Ahora había que subir una escalera por aquí Creo que sí, escalera por acá Vale, piso de arriba Por aquí hay una especie como de altar o algo así ¡Ay, hay una momia aquí! ¡Miradla! ¡Hola! ¿Y si te reviento la vida? No me deja, ¿no? No, no puedo hacerle nada Vale, vamos a tirar por aquí entonces Por aquí seguimos subiendo Otra escalera 21 añazos que tengo ya, chavales ¡Ay! Y aquí consigo más Fijaos Por 1,5 Vale, chavales Voy a intentar poner otra batería Porque como estáis viendo La parte de arriba La cámara Se me está muriendo, men F en comentarios para Robby Que se me borra la cámara Se me estropea Y no consigo ver ninguna imagen Chavales Soy un noob con la cámara O sea, la tengo conectada Supuestamente a la corriente Y aún así no se está cargando No debería descargarse Bueno, lo intentaré mirar Para los siguientes vídeos ¿Vale, chicos? Lo bueno Es que mientras tanto Aquí sigo creciendo Y ya tengo pedazo de 32 añazos Que es 23 Pero al revés Así que Si me quedo sin batería en la cámara No sé si haré un corte Cambiaré la cámara Y pondré la de siempre No lo sé, chicos Dadme vuestra opinión en comentarios ¿Vale? A ver, oye En comentarios Quiero saber Si vosotros Esto es personal Si no lo queréis poner No pasa nada ¿Cuántos años tenéis? ¿Y cuántos años os gustaría tener? En plan A mí me gustaría tener 12 No es verdad, eh No me gustaría tener 12 La verdad que Ya pasé los 12 Y menos mal que los pasé 33 añazo que tengo ya Venga, chavales Ojo que ha venido un niño Ojo que ha venido un niño Roby dice Ojo Es un niño que me conoce A ver ¿Me conoces de verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y por qué me pegas? ¿Pero por qué me pega más a mí, tío? No lo entiendo, hermano Me ha pegado Vamos a ver ¿Cómo puede ser que yo le pegue tortazos? Y ni le toque Ni le toque Vijaos que no le he quitado ni vida ¿Qué? ¡No lo entiendo! Este juego Empiezo a no entenderlo, eh O sea, a mí me revienta en la vida Un niño de 7 años Yo que tengo 35 Vale, que estoy un poco mayor, ¿no? Pero Tiene 35 35 De un sopapo Debería ¡Que quita 40! ¿Pero y esta persona? Amigos Que realmente Es de nivel 20 Yo soy de nivel 15 ¡Ah! Y por eso me revienta más Aunque sea más mayor ¡Ah! Ha debido morir más veces Eso es lo que le ha debido pasar a esta persona Vale, vale, vale Ya lo entiendo O sea, realmente Tío, lo que no sé es por qué No consigo darle ¡Ah! No consigo darle bien a la Diana, hermano No lo entiendo Tío, me parto el culo Porque no hay manera de subirse ¡Ja, ja, ja! Llega un momento En el que se pone así En plan palo Y no quiere subir Fijaos, eh Mirad cómo se pone en plan palo Como si fuera un palo Mirad, mirad, mirad Ahí está ¿Ves? Se pone en plan todo tío Y eso dice Pues me caigo Y ahí te quedas Hombrecillo mío ¡Hala, hala, hala! Cuidado, 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 cuidado A ver, ¿a este niño de 2 años Le puedo pegar o no? Tío, pero Pero que es que le he quitado muy poca vida Toma 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 Tío, soy malísimo pegando Tío, en este juego No sé qué pasa Quiero matar a alguien, brother Quiero matar a alguien Vale, el señor este le voy a matar Le voy a reventar Vale, mira, mira, mira Espero que sí Antes de que se me quede sin batería La cámara otra vez F, comentaré por mi batería, eh, chavales A ver, a ver A ver si le puedo reventar A ver si le puedo reventar Vale, ahí, ahí, ahí Le estoy pegando Ahí le estoy pegando Vale, chaval Te queda poco Te queda poco Te queda poco Vale, te vas a morir Te mueres Te mueres como mi cámara Te mueres Un golpe más Un golpe más Tío, no te pongas a saltar ahora Ahí está Muerto Su tumba está aquí En memoria de Malik 1-0-5-5-5 Que murió A la tristedad De dos añitos Una flor Como la flor de Cici Ay, tío, no la flor de Cici Por cierto Este fin de semana, chavales Tenéis una cita con el canal, ¿vale? Porque habrá directo En el nuevo capítulo de Piggy Espero que lo saque Y no se retrase Pero bueno Igualmente este fin de semana Habrá capítulo en, chavales Perdón, habrá directo Vamos a explorar un poco Antes de que Yo que sé De que me muera de viejo A ver si hay alguna zona más Para poder meterme Y que haya alguna ¿Cómo se llama? Alguna diana diferente Que me dé más Más experiencia Acabo de comprar un Game Pass Vosotros no lo estáis viendo Porque estoy en la página De Roblox Pero Es un Game Pass De Por 8 De experiencia Lo cual significa Que ahora si pego Tortazos a Esto por ejemplo Que está aquí Debería subir la experiencia Bastante más rápido De hecho por ahí Abajo del todo Está escrito Del por 8 Vale, a ver A ver Venga Ojo, ojo, ojo Vale, vale, vale Mira la barra chavales Mira la barra Vale, tengo nivel 17 Es que quiero reventarle A todo el mundo chavales Porque en este juego Creo que es lo único Que me puede servir Vale, 34 de daño Ahora hago 36 Venga, hasta que nivel Hay uno que tiene nivel 202 Brother Me estoy dando cuenta De que hay más luz Porque ha salido el sol o algo Y la verdad Que ahora lo verde Apenas se ve ¿Verdad? Esto Esto hay que mejorar Muchas cosas aquí todavía Fijaos chicos Que ahora mismo Tengo nivel 51 Me faltan realmente 4 personas por encima Hay una persona Que tiene nivel 484 Brother Estamos absolutamente Locos con esto ¿Qué demonios? Vale Voy a pegar 4 tortazos Más aquí Para conseguir llegar Al siguiente nivel Nivel 52 Y así no me adelanta Vale, nivel 52 Perfecto Y ahora Supuestamente Podría Pegar A prácticamente Todo el mundo Aquí hay una persona Que da muy mal rollo Que anda metiéndose Con todo el mundo Es este De esta cara Pues Básicamente De perturbadora 100% real Lo feo sea Si no le dais like Esta persona Irá por ti Chavales O sea No puede ser Que no le des me gusta Porque si no Este men Irá por ti Y no me gustaría No sé por qué No quiere que le vea la cara Cada vez que me intento Dar la vuelta Como que Se da la vuelta O algo así Y en principio No podría con él Porque tiene un montonazo De nivel A ver esta persona Vaya hombre Me he sentado No Quiero me atar a alguien Tío Alguien Mira, mira, mira Hay uno aquí Atención chavales Atención Que vamos a por él Mira, mira, mira Es un niño de 3 años Eh, 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 eh Eh, eh, eh Que me revienta Pero, ¿cómo me puede reventar hermano? O sea, yo no sé por qué Tengo 56 años por día ¡Aaah! Pero, 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 pero ¿Tú de qué vas brother? Pero, pero tú ¿Estás flipado o qué? Mira, mira, mira Placa Placa Me voy a cargar a los niños Haciendo bullying a los niños Muere perraco Muere perraco No vayas a la zona esa ¡No! Se va a quedar un toque ¡Se va a quedar un toque! No me lo creo, bro No me lo creo, bro Se ha salido 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 ¡Olé! Me lo cargué Me lo cargué Me lo cargué Tres añitos ¿Y este cadáver de cuánto es? De cinco O sea, lo que mueren aquí Son niños básicamente ¿No? Hola señor ¡El de ciento! ¡Aaaaa! ¡Es el men de nivel 484! ¡Y me ha destrozado la vida! ¡No me lo creo, men! ¡Me ha matado! ¿Cuántos años tenía? ¡Ciento y pico, no! ¡Me ha matado un viejo increíble, chaval! ¡Me ha matado un viejo súper viejo! ¡Pero hermano! ¡A la que triste, men! Me he metido con la persona A la que no me debía meter, colega ¡En fin! Comentarios para Roby, colega ¡Efe enorme! Tenía 145 años, tío Pero ya le vale, men Pero ya le vale, tío Que me ha reventado Lo mismo es hasta suscriptor, ¿eh? Y me ha destrozado la vida Bueno, chavales, pues Yo creo que lo voy a dejar aquí Voy a intentar investigar un poco Las cosas de la cámara Ahora el verde del fondo Ha vuelto Porque se ha vuelto a marchar el sol Y ya no entra sol por la ventana La verdad que voy a tener que hacer Los vídeos por la noche A partir de ahora Ponedme en comentarios Todo lo que os he preguntado, ¿vale? Sobre la cámara Sobre el juego Sobre vuestra edad Sobre la edad que os gustaría tener Y no olvidéis suscribiros Para no perderos ningún vídeo más Espero que os haya gustado, chicos No olvidéis ese me gusta Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!